Una feria papelera tal cual no la vamos a hacer, la vamos a hacer de manera virtual por primera vez. Ahorita referente al tema de la papelería, lo que vamos a hacer es promocionarlo en nuestras redes de la Cámara. Todo lo que es referente a no solo papelerías, zapaterías, insumos en general, nos ponemos de acuerdo de aguantar lo más que podamos para no pegarle a la economía local. Sí, vamos a estar promocionando descuentos.